Abandono mis ganas de huir de tu lado Todo me va mejor cuando te tengo aquí Ay, perdón Si te pido dos carten y esa machín Te quedarás conmigo Y ahora está bien Vas a volver a alejarte de aquí Ay, cariño ¿No ves que ahora todo lo quiero contigo? Ay, me olvido De todo lo malo que hiciste conmigo Vienes y te vas Yo me desespero Y cambias otra vez las reglas del juego Yo me desespero Yo me descontrolo Vienes y te vas Yo me desespero Y cambias otra vez las reglas del juego Yo me descontrolo Pierdo los muertos Venga, Ponte ¡Para no! Ay, que ya no tengo frenos Anda que no, eh Anda que no Ya no sabemos cómo vamos a cantar ahora el siguiente Sí, mira, que ya no te cuesta Yo te cuesta ¡Gracias!